Es tiempo de las mujeres, pero también es tiempo de que ustedes este 2 de junio nos vuelvan a dar la oportunidad y que sean junto con nosotros los constructores del segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué significa el segundo piso? Significa seguir apoyando a los grupos más vulnerables, significa desarrollo económico, significa seguir en crecimiento y significa sobre todo amor, resultados y honestidad hacia ustedes que son nuestro pueblo y para quienes trabajamos. Les agradezco mucho, les digo, abran la puerta porque vamos a tratar de seguir tocando sus corazones porque estamos en el proyecto humanista, estamos en el proyecto que piensa por y para ustedes. Los estaremos visitando todos los candidatos y las candidatas en su casa y sepan y estén convencidos, tengan confianza en que estamos en el camino correcto. Muchas gracias y viva Morena. Y viva la cuarta transformación y viva el pueblo de los Mochis y de todo Aume, Sinaloa. Muchas gracias. Minerva. Vamos a escuchar a continuación a quien seguirá siendo nuestra diputada federal por el Distrito Federal Número 2. Ana Elizabeth Ayala Leiva. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos con Morena. Buenas tardes. Gracias. Enormemente gracias por su presencia. Gracias por darse el tiempo de estas actividades y compartir con nosotros esta fiesta democrática que inició el primero de marzo cuando la doctora Claudia en el Zócalo nos dio sus 100 principales puntos para el próximo gobierno. Y aquí estamos. Aquí estamos un equipo de morenistas. Aquí estamos un equipo de personas con convicción y con ideales del partido de Morena. Aquí estamos para ustedes presentándonos con la frente en alto porque podemos regresar a sus casas, porque podemos regresar y tocar sus puertas y pedir que como en el 2018 nuevamente el pueblo le dé el voto de confianza a Morena. ¿Por qué sí podemos? Porque ustedes nos dicen desde sus familias que Morena ha dado resultados, porque ustedes han participado en este gran proceso que se ha llevado donde el pueblo es el que manda. Y nuestro presidente lo dice muy bien. Si el pueblo se equivoca, el pueblo sigue mandando. Y este 2 de junio sabemos que muchas de las personas que en 2018 no le apostaron y no votaron por Morena, hoy sí lo harán. Porque los resultados llegaron a cada una de sus familias. Porque los resultados de ese trabajo de Morena nos presenta con una gran responsabilidad. Acompañar a la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Chemba. Que con el voto de ustedes, vamos a votar por ella el 2 de junio. Gracias. Con el voto de todos ustedes, nos van a dar 5 boletas. Las 5 las vamos a marcar por este gran equipo que hacemos con el pueblo. Con este gran equipo que es para el pueblo y que trabaja por el pueblo. Los que estamos aquí en el presidio estamos porque somos sus empleados, porque somos quienes los representamos y trabajamos para ustedes. Con ese toque de puertas que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que la responsabilidad crece. Crece y vamos por ese segundo piso que la doctora Claudia Chemba ayer se presentó en los Mochi Sinaloa a hablar. De frente, como lo hacemos los morenistas. De frente, con propuestas. Porque sabíamos que en 6 años no iban a ser suficientes para todos esos aspectos y décadas en los que no se había atendido al pueblo. Pues aquí estamos con resultados, pero sobre todo aquí estamos con mejores propuestas. Con propuestas que nos van a hacer crecer como país. Enormemente gracias por toda su participación. Porque han estado en las tardes, en las mañanas, con sol y con frío, en el Zócalo, cuando nos visita la doctora Claudia, cuando alguno de nosotros los convoca para informarles. Gracias, porque esta participación es la diferencia que hace Morena. Porque Morena no se ha salido de sus colonias, no se ha salido de sus comunidades ni de sus casas. Y así queremos continuar dando resultados para ustedes. Este 2 de junio hagamos la gran diferencia. Presentémonos a votar muy temprano, porque existe una participación, un gran interés en este proceso electoral, de que Morena gane con una gran mayoría del pueblo. Y ese 2 de junio, quien ganará nuevamente será el pueblo de Ahome. Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación a quien seguirá trabajando en el Senado de la República por el Estado de Sinaloa. Vamos a escuchar a Ibelda Castro Castro, nuestra candidata al Senado por el Estado de Sinaloa. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Siempre es un gusto estar aquí en la ciudad de Los Mochis, porque es mi segundo lugar favorito después del lugar donde nací. Porque aquí me tocó estudiar la universidad. Por eso quiero decirles que estoy muy contenta de acompañar hoy a nuestro amigo Gerardo Vargas Landeros. Porque ha sido un gran presidente municipal de Ahome y porque seguirá siendo el mejor presidente municipal aquí en Ahome, sin ninguna duda, en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Me da gusto saludar a mis compañera, a mi compañera o compañeras y compañeros candidatas y candidatos a legisladores locales y federal. Porque somos un gran equipo, somos un gran equipo que vamos a trabajar para ayudar a la doctora Claudia Chembao. Y de veras lo digo con el corazón en la mano, porque lo digo con el corazón en la mano, porque le consta a nuestro presidente. Me da mucho gusto ver aquí en este templete a Mónica, que es una gran mujer. Que es ejemplo, que es ejemplo de lucha de la que formamos parte todas las mujeres de Sinaloa y las mujeres de México. Porque ahora, como bien lo hizo quien inventó esa frase, de que es tiempo de mujeres, es porque estamos en una época de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y que eso no hubiera sido posible sin la Cuarta Transformación. Me da gusto que me den la palabra para saludarlas, para saludarlos, pero antes de concluir, quiero decirles que anoche que nos despedimos en Mazatlán de la doctora Claudia Chembao. A ver, no te rías, no voy a decir eso, la doctora Claudia les mandó un gran abrazo. Yo le dije que iba a acompañar a Gerardo. Y quiero decirles que de todos los arranques de campaña que hay hoy, yo vine con muchísimo gusto a acompañar a mi amigo Gerardo Vargas. Entonces, la doctora les mandó un fuerte abrazo por el recibimiento que le dieron ayer en la mañana. Y como saben, yo estuve en el templete ayer en la mañana y pude verificar la cantidad de personas en los tres eventos y el ánimo de la gente. Y aquí en Ahome, ella sintió el gran respaldo de los ahomenses. Vamos a seguir nosotros los candidatos federales en esta segunda etapa de nuestra campaña, pero vamos a volver durante varios días a acompañar a nuestro amigo Gerardo Vargas y a mis compañeras y compañeros diputados por aquí, por el territorio de Ahome. Y sin duda los ahomenses van a seguir teniendo un alcalde eficaz, un alcalde trabajador, un alcalde comprometido con la cuarta transformación y un alcalde que fue uno de los primeros que se decidió apoyar a la doctora Claudia Chemba. Les doy un fuerte abrazo y les digo que no les vamos a fallar. Vamos a seguir con los tres grandes principios de este movimiento que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a quien seguirá siendo nuestro presidente. A quien dijo yo quiero un Ahome ganador. ¡Gerardo Vargas Landeros! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¡Las quiero mucho! Gracias. Bien. Saludo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor a quienes el día de hoy me están acompañando. Quiero darles las gracias por el esfuerzo que está haciendo en acompañarme y créanme que es un esfuerzo muy grande. A Mónica, mi esposa, muchas gracias, Mónica, por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Y saludo también a mis hijos. Ahí está Mónica, Cheto, Gerardito, María Angélica y a mi bebé María Paula. Un besote hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Ahí veo a mis hermanas, a mis hermanos que me están acompañando. De igual manera, a mi amiga senadora Imelda Castro. Muchas gracias. Amiga de hace muchos años y compañera de trabajo también y de muchas batallas políticas electorales. Es una gran mujer. No la pierdan de vista, por favor. Por supuesto, a mi amiga Nayala, quien es nuestra representante de la Cámara de Diputados allá en México, donde en algún tiempo ustedes me dieron la oportunidad de irlos a representar en el Congreso de la Unión, en esa Cámara de Diputados. Amiga, muchas gracias. Ya sabes, con todo el cariño y todo el aprecio. Y a mi amiga Juana Minerva, la del segundo distrito. Y además, es en mi distrito. Ahí se las encargo, por favor. Muchas gracias, Juana Minerva. Y el que nos representa en la zona rural, los de las comunidades rurales, levanta la mano. Bien. Pues ahí está mi amigo el diputado César Guerrero. También, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, mi querido Toño, por favor, y Toño Meléndez que va por el quinto distrito. Gracias por estar con nosotros. Y bien agradecido. Bien agradecido, porque yo lo quiero mucho. Se ha portado como todo un hombre conmigo. Y lo único que tengo es agradecimiento. A mi tocayo, a Gerardo Arbaz. Muchas gracias, tocayo, por venir. A todas quienes me acompañan, muchas gracias. Les quiero ofrecerles, de corazón, quiero ofrecerles una disculpa. Hubo una falla de logística. Y quiero reconocerlo. No se vale haber puesto estas vallas. Yo no soy de vallas. Jamás las he usado. Así que fue un error. Mil disculpas. Mil disculpas. A mí me gusta estar cerca de la gente y ustedes me conocen. Yo fui el descuido por no ponerle atención. Mil disculpas. Bien. Muchas gracias. Hoy. 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 Es una vacilada. No se lo sería el dedo. Muchas gracias. Es una vacilada. Y ella lo sabe. Y todas las que lo conocen saben que así es. Déjenme decirles algo. Hoy iniciamos un proceso electoral. Muy esperado por todo México, Sinaloa y Aome. Hoy. Queremos decirle. A Sinaloa y a México desde Aome. Que somos territorio morena. Que somos lo mejor que tiene este país. Que vamos a ser más grande de lo que ya somos. Con este equipo que está enfrente. Con el equipo que lo representa en México. Con la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a poner el segundo piso de la cuarta transformación. Vamos a mejorar la calidad de vida de las aumenses. Pues no lo merecemos. Sabemos que podemos y tenemos todo para lograrlo. La verdad que hace dos años que llegamos. Iniciamos con este proceso de transformación. Vamos por buen camino. El señor gobernador. El doctor Rubén Rochaboya. Ha ayudado mucho a Aome. Ha sido un hombre con totalmente aliado. De las familias de este borso municipio. Nos ha dado dinero para hacer pavimentación. Mejorar las obras de agua potable. De drenaje. Y ayer que tuve la oportunidad de platicar con la doctora Claudia Sheinbaum. También nos dijo que nos va a ayudar. Así que prepárense. Porque viene un gran movimiento. De obras de mejoramiento en calidad de vida. Lo dijo ayer. A los agricultores. A los ganaderos. A los pescadores. A las mujeres. Tengo un gran compromiso social con ellas. Llegó el tiempo de ustedes. De las mujeres. De los jóvenes. Por favor. Ayúdenle a la doctora Claudia Sheinbaum. A transformar este país. Ayúdenlos a nosotros. Aquí en este bello municipio. A lograr que se dé el 5 de 5. 5 de 5. No se confundan. No se enreden. 5 de 5. 5 de 5. Y por favor. Yo hice un compromiso. Con la autoridad electoral. Y con ustedes. Vamos a hacer una campaña. Alegre. Emotiva. De fiesta cívica. No vamos a caer en provocaciones. Con la gente adversaria. Eso es lo que quieren confundirnos. Por favor. Hagan lo propio. No se anden peleando con nadie. El triunfo es nuestro. El triunfo es de Morena. El triunfo ya llegó y se va a consolidar aquí en Nahome. Necesitamos unirnos, coordinarnos y estar muy bien organizados. Vamos a seguir visitando las colonias. Los ejidos. Todas las comunidades. En las tardes vamos a ir a tocar las puertas a visitarlos. Recibanos en sus casas para hacer lo mejor posible y poder tener una votación inmejorable. Muchas gracias a todos y a todos. A Encima. Muchas gracias a los maestros. Sección 27. A todas y a todos. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Gracias. 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 Vamos a ganar. 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 Arriba, hombre. Arriba las mujeres. Arriba a todos. Arriba, sección 53. Arriba los maestros. Arriba los campesinos. Arriba las amas de casa. Muchas gracias. Seguimos la fiesta.